En un ratito, ya se los anticipé, una figura de alcance mundial, de brillo mundial, que se ha codeado con los más grandes de la música del mundo. A pesar de que es joven, porque es jovencita. Pero qué linda voz, ¿eh? ¡Qué va! Si empieza con la voz, en Puerto Rico dicen la voz, simplemente. Es como la guillote de Cuba, pero el masto. Y acá en la Argentina la queremos mucho. Con Robertito Antier, que no es tampoco francísimo. Es un grosso, por dios. Pero acá en la Argentina sí. ¡Gracúzico, por favor! Lucecita es internacional. Bueno, en un rato los dos va a ser una maravillosa cantante y Robertito con piano. ¡Feliz! Les va a encantar, ahí están. Los atendieron bien, ¿no? Sí. Como una roma, la lucecita. Bueno, vayan, si quieren pidan canciones. ¡Ah, qué bueno! ¡Ah, buenísimo! ¿Fruta verde la vas a hacer? ¡Sí! ¡Y sea mejor para los dos! ¡Qué voz tienes, hombre! Gracias, eh. Más Tele del Día, en un minuto y medio, y la gran Lucecita cantando. Ahora canta otra chica. Escuchen qué lindo es esto. Lucecita con Robertito Antier en un rato. En un minuto. En un minuto. ¡It's easy if you try! ¡Bien! 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 ¡Bien, empinado! ¡Bien! ¡Bien! Mirá lo que es este programa. De Edith Hermida a Lucecita Benítez. ¡Oh! Todo, todo. La vez ampliada la mano. Todos somos yo. Sandy Davis Jr. Sí. No le perdona que vaya a su ciudad y no vaya a comer con él cuando Lucecita viaja. Digo, para contarles una anécdota. Bueno, mandale fotos con tu gato. Y en el corte ya canta Lucecita Benítez con nuestro amigo Roberto Antier. Va a estar hermoso. Quédense un minuto. Te es fruta verde. Fruta verde. Entérate. Tú eres el que pierde. Y me pobre e inocente soñador. Bueno, se los dije antes, se los anticipé. Cantó entre Conotto, entre otros con Sammy Davis Jr., con Plácido Domingo, con nuestra Mercedes Sosa, hace poco con Il Divo. ¿Alguna vez desplazó a los Beatles en el primer lugar en ventas en Puerto Rico? Con nosotros Lucecita Benítez y Roberto Antier. Gracias. Gracias. Alma mía sola, siempre sola. Sin que nadie comprenda tu sufrimiento, tu horrible padecer. Fingiendo una existencia siempre llena de dicha y de placer. Si yo encontrara un alma como la mía. ¿Cuántas cosas secretas le contaría? Un alma que me salve sin decir nada. Me lo dice todo con la mirada. Me lo dice todo con la mirada. Que al besarme sintiera lo que yo siento. Y a veces me pregunto qué pasaría si yo encontrara un alma. Como la mía. Como la mía. Me doy cuenta porque yo me acuesto con él después que termine el programa por la noche. Y yo lo veo con él. Él es el hombre, pero él no lo sabía. Él es el hombre con el que yo me acuesto. Me veis todas las noches. Sí, de verdad soy fan de todos ustedes y me encantan. Gracias. Y me río, me lo vacilo como ustedes no tienen. Me pregunto fuera del aire, ¿cómo se mantiene esa voz 30, 40 años? En principio esquivando los bares, me dice. Los bares son enemigos, ¿no? Sí, totalmente enemigos de los buenos cantantes. Yo le dije a él, los hombres son más de bar. Las mujeres nosotras no. Yo después que termino mi show, él lo sabe. Por supuesto, el champancito. Y el caviar, fíjate, eso no nos teníamos en donde yo estaba esperando. Faltó el caviar. Qué raro, porque Mastrán se lo siempre tiene. Yo sé que él tenía eso preparado. Ahora se complicó la importación. No, pero la idea es que los hombres son más de la calle. Las mujeres más de la casa. Yo brego de esa manera. Y además esto hay que cuidarlo. Y no necesariamente en un bar ni en una amanecida. Yo vivo para esta varianta, ¿ok? Muy bien. Muy bien. Bueno, Roberto Antier, que lo tenemos mucho. Definitivamente. Están todos los jueves, 11, 18 y 25 de octubre, 9 y media de la noche, en Clásica y Moderna. Último tres jueves en Clásica y Moderna, con un quinteto. Lucecita tiene un show similar a este en Puerto Rico, en un teatro para 3.500 personas. Tienen la oportunidad de ver el mismo show, también con un quinteto, pero en un recinto de 90 personas. Los jueves a las 10 y cuarto de la noche, estamos haciendo música romántica. Y el lugar me fascina. Bueno, hay que ir a verla, ¿eh? Lo que quieran para ir a un corte y seguimos en el bloque que viene. Lo que elijan. Lo que hayan pensado. Lo que quieran. Pida por esa boca. Y el fruta verde que conocimos acá en el teléfono. ¿O la complicamos? Ese nos va a complicar la noche. No, entonces no. Hace algo que tenga fruta. Elijanos. Uno busca lleno de esperanzas, el camino que los sueños prometieron a sus ansias. Ya sabe que la lucha es cruel y es mucha, pero lucha y se desangra por la fe que lo empecina. Uno va arrastrándose entre espinas y en afán de dar su amor. Lucha y se destroza hasta entender que uno se quedó sin corazón. Precio de un castigo que uno entrega por un beso que no llega, un amor que lo engañó. Tanto vacía. Ya de amar y de llorar. Tanta traición. La avena lucecita en clásica y moderna los jueves, todos los jueves. Y además están estos CDs en venta, este DVD que es una maravilla, en sus éxitos callejeros. Hay que ir a ver la que la tienen acá cerca. La trasnoche de los sábados está Robertito con Pablito Nova, haciendo una maravilla. Se llama Una que sepamos todos y es una maravilla. Mezclan canciones, hacen como un malla acústico divino. Y mezclan El Oso de Moris con una canción de Virus. Una que sepamos todos es el Facebook. Café Concert, una que sepamos todos es su página de Facebook. Quedan solo tres sábados como quedan solo tres jueves. Con esta maravilla esperamos contar con ustedes. Gracias a vos por la oportunidad de tenerte cerca. No me digas que vas a ser amapola. Sí, mi amor, te voy a complacer. ¡Muy bien! 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 Amapola, cómo puedes tu vivir tan sola? Yo te quiero Amada niña mía Igual que ama la flor La luz del día Amapola Lindísima Amapola No seas tan ingratada Ya amapola 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 De este momento Finaliza el horario apto para todo público